Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Conexión Ípica. Le saluda Abraham Carvajal, ya dispuestos a lo que será esta jornada de fin de semana. Tendremos una triple programación, iniciando el espectáculo épico este sábado, con la disputa de la batalla de Junín, el enfrentamiento entre los mejores de la actualidad en la media distancia, en tanto que el domingo la tanda promete el choque de los juveniles en la milla, tanto de los clásicos Hipódromo de Santa Beatriz como el Hipódromo de San Felipe, para hembras y machos, una antesala de lo que serán las coronas de esta temporada. Ya se viene ese enfrentamiento en lo que será el primer paso, la denominada polla de potrillos y potrancas, en un recorrido similar, 1.600 metros. Vamos de inmediato con lo que ha sido la información, el movimiento de pista de este viernes. Hubo en realidad poca actividad, fueron contados los ejercicios, sin embargo vamos a destacar a Plenty All Light, el hijo de Bello Plenty, este es Zaino, entrenado por Jorge Salas, que viene de ser cuarto en el Selectos, ahora buscará mejorar su nivel, un potrillo de expectativas, este egresado, el Aras Los Eucaliptos, ganador de una condicional, y vaya que lució bárbaro en lo que fue su movida esta mañana, un caballo que ejercitó el Jockey Carlos Trujillo, y sencillamente se devoró la pista, empleándose en ritmo de 40, 47 y fracción, y dejó 1.72 los 1.100 metros, rematando de su vida de manera espectacular. Vaya que le gustó bastante su accionar a Carlos Trujillo, quien fue el encargado de ejercitarlo, reiteramos, en lo que fue esta mañana de entrenamientos. Así que, vamos sin más con la programación de este sábado, tendremos un total de 11 carreras, estimados aficionados, esa opción inmediata de realizar sus apuestas en Monterrico es posible, a través de telepodromo.net, la manera inmediata, vía online, previo a una transferencia bancaria, usted puede realizar sus combinaciones, sus apuestas de diferentes combinaciones concatenadas, el vale de oro, la cuádruple, jugadas directas como ganador placé, a través de este site. telepodromo.net, telepodromo.net, el acceso a la programación de Monterrico, también con las apuestas simulcasting en los hipódromos norteamericanos, todos los días apuestas desde un sol, con esos atractivos pozos, si usted acierta una combinación de dividendo astronómico en hipódromos de primera, usted cobrará íntegramente lo que aparezca en el dividendo oficial de estos circuitos, nada de topes, nada de esos dividendos, digamos, limitados, no, es la garantía, el sello de jugar con el Jockey Club del Perú. Vamos con la información, este sábado, la jornada iniciará a las 1 y 30 minutos de la tarde, recuerden que habrá un estimado de 45 mil soles a repartir en lo concerniente a la última cuádruple. Primera de la tarde, un handicap, ejemplares que vienen de correr, prácticamente es el mismo grupo de la previa, un nuevo enfrentamiento entre Qatari y Feelings, no hay mayor variación en cuanto a los pesos, apenas una ventaja ahora en favor de la hermana del Chaus de un kilo, pero se mantiene las colocaciones, Feelings sigue partiendo adentro, Qatari al centro, y vaya que Qatari desengañó por completo a la favorita aquella tarde del 14, prácticamente dominó como quiso de extremo a extremo, entendemos que se mantiene en una condición física similar y debe reafirmar lo mostrado en su previa, ante un Jack Bauer, este caballo quedó parado en su última, dio enormes ventajas, es un caballo que de existir un pleito inicial, una pelea a muerte, yendo afuera, recibiendo peso de sus rivales, y con la monta de un Eduardo Tolentino deseoso de romper esa racha, de alcanzar su primer triunfo esta temporada, Jack Bauer es, digamos, el lance para mejorar todo tipo de apuestas. En cuanto a la segunda, es un handicap interesante, aquí hay caballos del campo clásico, vemos en acción a Water Hard, el número 2, este caballo de la Martina, con el planteamiento idóneo, debe correr allí en el comando, hacer el ritmo, imponer esas ligerezas e intentar dominar de extremo a extremo, un caballo que domina a la perfección, este recorrido de 1.300 metros, así lo hizo en su más reciente triunfo, a expensas de por una cabeza con Juan José Enríquez, un caballo que sabe ganar, de hecho, siendo juvenil, este caballo alcanzó un triunfo clásico bajo la mano de Juan José, un jinete que viene retomando esa senda, el camino, luego de su experiencia por Asia. Así que el número 2, el de Juan Pablo Enríquez, es primera marca, ante un Van Winkle, el número 1, un caballo que en su última tuvo algunos tropiezos, sobre todo en los primeros 500 metros, cuando Mr. Buffer cerró un tanto, dejándolo comprometido, de hecho, esa situación le valió una suspensión de una semana a Carlos Trujillo, sin embargo, en la recta final, este Van Winkle supo descontar para ser tercero de un caballo que está llamado a ser protagonista en la tarde de este sábado, en la milla de la batalla de Junín. Van Winkle tiene que ser candidato, y por supuesto atrevido, es el caballo joven, este de Camelo Traverso, un caballo que viene de fallar en el Osat, no fue rival, sin embargo, había ilvanado una racha de varios triunfos en los lotes de condicional, un caballo que para este compromiso ya con cierto descanso, a pesar de que concede peso a sus rivales, pero equipara un poco con la monta del líder Martín Chuan. Es una carrera alternativa, sin embargo, las preferencias por el desarrollo, como se puede presentar la velocidad, en favor del número 2. En cuanto a la tercera, será un recorrido de 1.500 metros. Esta carrera, una condicional para potrillos, algunos probándose rumbo a lo que será la Copa Criadores, el próximo paso antes de las coronas, es el caso de Merciful Fate, el número 6, este caballo viene de correr en el césped, sin embargo, destacamos que es hermano de Hola Perfecta, ganadora del Pamplona. No obstante, recordamos alguna actuación de Hola Perfecta, siendo juvenil, escoltando, si no mal recordamos a Tatudón, en un recorrido similar, un caballo que en la arena se emplea de manera destacada, tanto así que generalmente lo aparean, hace un ejercicio en pareja con Avispado, que correrá el clásico hipóromo de San Felipe, el ganador del Selectos en su debut, y este alazán no desentona, siempre llega en línea con Avispado, en buenos registros, 1.21, 1.22 para los 1.300 metros, así que este Merciful Fate es candidato, un caballo que de hacerlo bien, en esta superficie lo veremos correr la Copa Criadores, sin embargo, el debut de Opus mete miedo, este caballo se mostró lerdo, pesado, un caballo remolón, pero en la recta final descontó bastante, si eran, digamos, 30 metros más pasaba de largo, Opus, este crédito del Forego, un caballo grande, bonito, vistoso, que cada vez luce mejor en sus galopes, dispuesto en lo que fue su carrera de estreno, y le dan metros. Este caballo agradecerá el incursionar esta tarde en los 1.500 metros, 200 adicionales a lo que fue su estreno, 300 metros adicionales a lo que fue esa presentación de debut. Bien, desde la gatera, aunque vaya que lo vimos en mejor condición, vaya que le cayó de perlas esa carrera de debut, ya que lo vimos voluntarioso saliendo desde la gatera, dominando, marcando buen paso, con un José Reyes quien lo exigió lo justo, dejando crono de 24-4 para el recorrido de los 400 metros, a voluntad, sencillamente fue a picar, y se lo trajo al ritmo que quiso este castaño. Se da el debut de BAC Central, el número uno, un caballo de origen norteamericano bastante grande, al igual que su padre Bayer, Bayer un gran caballo de buffer, múltiple ganador clásico, uno de los mejores de su generación, y ahora se presenta el debut de este norteamericano, de las Cedas de la Augusta, que ha tenido un buen porcentaje con estos caballos importados que se estrenan en Monterrico, la mayoría de votan victoriosos para su preparador Alfonso Arias, es un caballo que cuenta con velocidad, así lo ha confirmado de salida, generalmente lo hace de pareja, y no desentona, a pesar de que no son tiempos explosivos, siempre llega un buen paso, un paso parejo, aprontes de uno diecisiete, de uno cinco para el kilómetro, y Carlos Trujillo siempre está encima de este castaño, de un físico bastante llamativo. Sin embargo, aquí hay una carrera que se puede presentar muerte en velocidad, y aparece Valle Blanco, el número tres del Tordillo, este en definitiva va a ser el puntero, un caballo que viene de correr en la recta, persiguiendo al lote, siendo de los caballos que salió prendidos desde el arranque, y se enfrentó a Litio, a Waldor, que bajaron de cincuenta y ocho sobre la recta. Veremos hasta dónde le alcanzan las fuerzas, a este Tordillo del Arriba Arequipa, en lo que será esta segunda incursión, ahora en los mil quinientos metros. ¿Cuál nos agrada en esta carrera? Marcamos la preferencia en torno a Opus, lo creemos un caballo rendidor, un caballo de proyección, nos gustó su paso en la recta final, su aceleración, y creemos que ahora con ese aumento de metros, será bravo en esta condicional. En cuanto a la cuarta, la cuarta de la tarde, estimados aficionados, una competencia de juveniles, de potrancas en la recta, y el debut de Bonanza nos gustó bastante, mostró calidad esta potranca del Turmalina, salió con decisión, parecía que se traía el evento en los últimos metros, cuando pudo quebrar a Philip Mayett, pero Jatún, la del tri, la tiraron de la tribuna, arrancó con fuerzas, en ese tramo decisivo, y pudo obligarlas, y siquiera es fácil, pero Bonanza fue una clara escolta, quedando de riguroso turno. Luego de esa presentación, esta llegó en lo que fue su ejercicio final, su corto, en tres semanas, se mostró ligera, veloz como el viento, con José Reyes, quien sencillamente le dio salida, y la llegó, arrancó con ganas, en once, y llegó a la meta en veintidós, totalmente a voluntad, relajada, y veintiocho parando los quinientos metros, nos agradó bastante, ya que luego de su carrera, siguió en esa condición físico-atlántica idónea, para alcanzar su primer impacto, pero aquí hay una debutante, que se las trae, su nombre es Hermosa Mica, la número nueve, está a la sana de Luis Kimper, una potranca cariblanca, hermana, de el buen Marcat, lo ha hecho todo bien, ejercicios correctos, generalmente, trabaja en pareja, con otra que debuta, este fin de semana, su nombre es Nieta Mía, y Hermosa Mica, la ha dominado a placer, ahí están las imágenes, cuando esta potranca, Hermosa Mica, es requerida por su jinete, y se desprende con autoridad, en tiempo de 1-1-3, para el kilómetro, es cierto que ha mostrado, algunas indocilidades en el partidor, no se extrañen, de que se muestre reacia, pero de cuadrar, de entrar a la gatera, será una rival fortísima, en este compromiso, y es la clara enemiga, de la favorita Bonanza, en cuanto a la quinta, estimados aficionados, aquí en definitiva, corre la base, una de las, de los seguros ganadores, este caballo lo creemos, de condiciones, está proyectado, del campo clásico, y no es otro que el hermano, de Barbón, Islero, un caballo que viene, de desprenderse, con autoridad sobre la recta, es cierto, que en esta ocasión, incursiona en la curva, pero creemos, que tiene todo ese nivel, esa categoría, para salir del escollo, mandar de principio a fin, un caballo que lo vimos, sencillamente inmenso, en su corto, moviéndose en crono de veintisiete, tres, veintiuno, dos, a la meta, cuatrocientos metros, de manera espectacular, y de momento, no tiene techo, este caballo Islero, que probablemente, vuelva a la recta, de confirmar en esta condicional, para buscar el triunfo, en el clásico, república de Corea, así que, una de las bases, más sólidas de la reunión, Islero, el número dos, en lo que será, la quinta del programa, en cuanto a la sexta, avanzamos, con una programación rica, en condicionales, tanto para potrancas, como machos, aquí será, el escenario, mil quinientos metros, una carrera, que presenta alternativas, por una parte, Sol de Capri, el del Yeset, este caballo, en lo que fue, su presentación anterior, mostró progresos, mostró, esa evolución, un caballo, que le han colocado, ante ojeras, y, en el último tramo, se devoró la pista, ante Erwin, ante un potrillo, bien conceptuado, del Yeset, compañero de Stutt, supero, Marcito, y le llegó, apenas a cuerpo y medio, era el caballo, que en definitiva, traía, ese avance, ese remate, fortísimo, y, ahora, le dan, aumento de metros, mil quinientos, cien adicionales, a su última, hermano de Frido, un caballo, bastante llamativo, vistoso, que acudió al partidor, lo hizo fácil, tranquilo, prácticamente, un pique, moviéndose en veinticinco, para los cuatrocientos metros, y le metió la recta a Murcia, una potranca que debuta, en esta jornada, por lo visto, Sol de Capri, es el candidato, ante un glota, el número seis, este debutante, tiene cualquier cantidad, de ejercicios, un alazán, cariblanca, bastante grande, cerca de unos quinientos, treinta kilogramos, y lo que hizo, el día lunes, lo dejó listo, un caballo, que parece galopador, creemos que no va a tener, ningún tipo de problemas, para asumir, el debut, en los mil quinientos metros, lo vimos pasar fácil, de menos a más, moviéndose en uno, tres, para el kilómetro, pero rematando en doce, sin ser mayormente requerido, así que, este debutante, del ingeniero Soyer, es bravo, es rival, hay que considerarlo, bien galopado, todos los días, lo vimos pasar en silla, con su jinete, Jesús Motaban, hay otros caballos, con Colón, quedó en deuda, el número uno, en lo que fue, su carrera de estreno, este caballo, probablemente sea el puntero, para este compromiso, veremos si, en esta segunda, en el ciclo, evidencia, progresos, un hijo de Bello Plenty, que insistimos, antes de su debut, todo lo ha hecho, todo lo había hecho bien, de hecho, este caballo, ganó lejos, su examen, marcando veinticuatro, aquella mañana, en cuanto, a la séptima, llegamos a la carrera central, de la jornada, del clásico, batalla de Junín, apenas, cinco ejemplares, en la pista, un lote reducido, pero, de categoría, que hay, caballos, que han, marcado impactos, en el calendario clásico, sobre todo, Danny History, este caballo, en la, en la milla, de estos recorridos, intermedios, lo corre a la perfección, es cierto, que, para esta tarde, no tendrá, un desarrollo favorable, un caballo, que corre, desentendido, de menos a más, pero, su preparador, Rafael Herrera, intentó dejarlo despierto, para este compromiso, acudió al partidor, con el mismo Martín Chuan, el día martes, y allí, están las imágenes, este, este hijo de Kung Fu Mambo, exigido por su jinete, se empleó en veinticuatro, dos, veinticuatro, tres, para los cuatrocientos metros, aquí, es el examen, para Mr. Buffer, el número uno, su campaña, habla por sí solo, un caballo, que, maneja, un saldo de cuatro, victorias, en solo seis salidas, y cada vez mejor, dosificando, su velocidades, tal cual, como lo hizo su jinete, Carlos Trujillo, en su previa, un caballo, que, pudo correr, expectante, y en la recta, acabó con todo, bajando de uno cuarenta, uno treinta y nueve, para la milla, en definitiva, este caballo, de origen norteamericano, es fuerte, un caballo, que ahora, pasa a las manos, de De Wintela Verano, así lo hizo, en su corto, guiándolo, en un trayecto, de setecientos metros, al paso, que quiso, generalmente, De Wintela Verano, no exige, a los caballos, en las mañanas, y, fiel a su libreto, lo dejó correr, en crono de cuarenta, cuatro, para los setecientos metros, Mr. Buffer, llega en el aire, a lo que será, este clásico, batalla de Junín, es idio, cambia de colores, ahora, bajo la preparación, de Eduardo Pianessi, no es un caballo, de millas, veremos, cómo se presenta, para este difícil reto, Milan Boy, parece embajada, un caballo que, es triple, ganador clásico, pero, en su última etapa, vaya que, no ha, no ha mostrado, esa consistencia, de su primera etapa, y, Iron Kona, el del Rava, un caballo, que es, de esta fuerza, tanto así, que en su última, vino atropellando, con Danny History, y pudo escoltarlo, en lo que fue, su último choque, el Republica, Francesa, en definitiva, las grandes cartas, en esta cita, son, por una parte, Mr. Buffer, que tiene, el desarrollo a favor, y Danny History, que irá en su persecución, en la recta, de las emociones. Llegamos a, la apuesta central, la cuádruple, Sabatina, con 45 mil soles, en su última tanda, una combinación, que esperamos acertar, está, estamos convencidos, de que, la información, esa recomendación, esa combinación, estará, en el, en la taquilla, para Benemplácito, de todos, esos aficionados, a la, a la IPCA, en cuanto al octava, una condicional, de alternativas, vaya que lo se pareja, abriendo, esta propuesta, real, maravillosa, la número cuatro, sale, bien galopada, con los aprontes correctos, esta yegua, cambia de las manos, de Agustín Vázquez, a Eduardo Pianés, y consideró que, había que darle, una nueva oportunidad, en la arena, una yegua que, por su línea materna, tiene mucho, para el pasto, hermana de Mazarin, pero, en las mañanas, luces, ganosa, dispuesta, voluntariosa, y para, Lalo Pianési, la cree, una potranca, de talento, espera verla, en el herraje, veremos si logra, confirmar esas expectativas, ante, las de afuera, son rivales, observen a Ucrania, en su última, venía, luchando, el compromiso, ante Alexa, siendo la puntera, Alexa, en la recta final, emergió, con ganas, pasando de largo, esta potranca, del unicornio, que correrá, en la copa criadora, ronronera adentro, asomó, para el placer, y ahora, Ucrania, la de la Aurora, le conceden, ese recorte de metros, volviendo, a la recta, es peligrosa, sobre todo, con el cajón, que le tocó, en suerte, y, una predecible, o una potranca, que está en deuda, germana de, la campeona impredecible, es cierto, que, ha venido corriendo, en la curva, la han desegirado, no ha podido seguir el ritmo, pero, observen también, con las potrancas, a la que ha enfrentado, esta del Defader, viene de merecer, ante la Pampera, en carrera, donde, Morena Luna, alcanzó el tercero, rebatándole esa posición, muy cerca de la meta, y Morena Luna, alcanzó victoria, la semana pasada, así que, si nos ceñimos, a esa línea, predecible, debe tener primera opción, ahora, probando sus medios, en la recta, y con una excelente ubicación, y con José Reyes, que está encendido, en esta carrera, no participará, Fjorda, la número 6, lamentablemente, esta yegua, murió, entre semana, tuvo un accidente, en la pista, lo lamentábamos, por sus conexiones, por la gente del Turmalina, así que, tachen de sus revistas, a la número 6, Fjorda, no correrá, en esta competencia, primera de la cuádruple, la fórmula, liderizada por, la maravillosa, la número 4, y las de afuera, la vemos, con oportunidad, tanto predecible, la número 10, y la número 11, Ucrania, en cuanto a la novena de la tarde, segunda de la cuádruple, una carrera, que también, la asumimos, complicada, en el pronóstico, aquí, aparece Castelo, con gran opción, a retornar victorioso, sobre todo, porque, es un caballo, que recibe peso, de los favoritos, en este caso, de Ilica, de Velatriz, pero Castelo, sale a ganar, generalmente, lo ejercitan, de recta, mostrándose, ligero, dispuesto, así, lo hemos visto, en las últimas semanas, en una secuencia, donde, es bien requejo, ha estado, encima, de este alazán, del as de España, nos agrada, Castelo, como el caballo, a ganarse, allí lo vemos, moverse, de subida, rematando de subida, y finalizando, muy bien, luego de, marcar, tiempo de 35, para los 600 metros, Castelo, el de, Juan Diego González Vigil, hay que respetarlo, como la primera marca, ante una Ilica, la número 3, que, vuelve a la recta, de ligerezas, de innatas velocidades, pero, ahora no es la mano, de Iván Quispe, llevará, en los estribos, a un aprendiz, veremos si hace el trabajo, con esta yegua, egresada, del rancho sur, que probablemente, sea su última, bueno, entendemos que correrá esta, y el clásico, República de Colombia, en, la ocasión del Fiestas Patrias, y se marchará directo, a un criadero, para iniciar el rol, de reproductora, y, velatriz, no podemos marginarlo, no llegó a, desonera, todas las peleas, esta, de, el, Aras Barlovento, la fórmula 3, 5, 6, las preferencias, giran en torno, a Castelo, el número 5, llegamos a la décima, a la décima de la tarde, y, la reaparecida, de Don Farid, el de, la libaniza, el número 4, nos gustó, este caballo, peleó, de principio a fin, un caballo, que salió a correr, desde el vamos, marcando, a un ritmo fuerte, pelea, entre, 3 o 4 ejemplares, y se mantuvo adentro, hasta la recta final, cuando, Palafox, que también, corre en este compromiso, parecía, que liquidaba las acciones, afuera, el del Yeset, pero, no pudo desprenderse, de hecho, todos se dieron, ante la arremetida, de Fido Fury, un caballo, que corrió, en el campo clásico, la semana pasada, escoltando, a Tatodon, por, esa presentación, donde, este, Don Farid, no se dio del todo, se mantuvo parejo, finalizando, muy cerca, solamente 4 largos, este caballo, debe ser, a nuestro entender, el cierre de la jornada, además, confirmando estado, este caballo, acudió al partidor, con Renzo Rojas, ahí están las imágenes, con el mínimo esfuerzo, su genete se limitó a acompañarlo, y aún así, marcó tiempo de 24-2, para los 400 metros, quedando listo, para alcanzar, su segunda victoria, si hay un cierre, en esta jornada, complicada, para el pronóstico, es Don Farid, el número 4, en la penúltima, de la reunión, llegamos a la última, estimados aficionados, carrera, de cuatrifecta, una competencia, abierta, y vamos a, repasar, lo que han venido, haciendo estos caballos, Store Ace, Store Ace, número 2, el de Camilo Traverso, este, caballo del huerequeque, tesonero, ganador, en la recta, ha venido, bajando, hasta 4 números, en sus recientes, y precisamente, una de sus últimas, victorias, ocurrió de la mano, con Carlos Trujillo, derrotando, si se quiere, en final estrecho, ante prodigio, pudo separarse, a pocos metros, del final, y vuelve, a su conducción, Carlos Trujillo, sobre este presentado, por Camilo Traverso, este es el caballo a ganar, el caballo a derrotar, Store Ace, el número 2, en la última, de la tarde, hay un caballo, que apenas tiene, dos votos, y es el Sumatra, el número 1, ahora, en este último ciclo, bajo la preparación, de Andrés Arredondo, se ha lanzado, a correr por completo, así lo hizo, ante un Abu Julio, en su reciente, y bajando, de 58, sobre la recta, un registro prohibitivo, que lo ubica, en esa línea, de proyección, de progreso, marcamos la oportunidad, del Sumatra, el número 1, y otro caballo, que aparece bajo, es Double Blood, el número 6, bonita oportunidad, para Shirley, y en caballo, con este presentado, por Carlos Mario Ceballos, un caballo, que hace, tres carreras, derrotó, en buena ley, Azul, a Sullivan, a Sullivan, inclusive, dando ventajas, en el primer salto, pero resolvió, con categoría, ha bajado, los números suficientes, para considerarlo, como rival, en esta competencia, que le pone, punto final, a la reunión, la fórmula, 1, 2, y 6, ese es el pronóstico, en la última, del programa, ¿cuál es el cierre? Estimados aficionados, no vamos a titubear, el pronóstico gira en torno, a Don Farid, el número 4, en la penúltima, de la jornada, ha sido toda nuestra información, vía conexión hípica, mañana, retornaremos, con la información, del domingo, si vienen los clásicos, para los juveniles, tanto, el hipódromo de San Felipe, como el hipódromo de Santa Beatriz, para machos y hembras, en un recorrido, de 1,600 metros, es parte del espectáculo, lo prometido, además, con una cuádruple, que estará, en el orden de los 60 mil soles, a repartir, gracias por su sintonía, a mantenerse, al pie del cañón, en nuestra programación, vía Monterrico TV, una feliz noche, para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!